El Rally Dakar Pese a los esfuerzos permanentes de la organización para garantizar una seguridad máxima durante la prueba, el Rally Dakar sigue siendo una carrera peligrosa. La prueba al trágico deceso de una joven espectadora el pasado sábado al salirse de pista al piloto alemán Mirko Schultz y investir contra el público en una zona no autorizada. Sin embargo, el dispositivo de seguridad desplegado es muy importante. Tenemos dos puestos de coordinación en el Dakar, cuenta Etienne Lavin, director de la carrera. Un puesto que se llama el PCO, aquí detrás mía, en el que trabajan 18 personas durante toda la prueba, día y noche. Ellos coordinan las medidas de seguridad aplicadas a lo largo del trazado por nosotros mismos y por las fuerzas de seguridad locales que están muy presentes. Luego tenemos un segundo puesto de coordinación en París, que centraliza las llamadas y alertas de los participantes, equipados todos con el dispositivo Eritrack. Este dispositivo nos envía cada cinco minutos informaciones sobre la posición del participante y también nos permite contactarlo o ser llamados por él. Y además de esos medios, tenemos una baliza, lo que es una seguridad complementaria. La carrera cuenta con cuatro helicópteros medicalizados, 50 doctores y un enorme hospital itinerante. Además, la mayor parte del recorrido está balizada. Las fuerzas del orden reconocen el trazado y habilitan zonas para el público. Luego tenemos el capítulo de la prevención, es decir, llevamos a cabo una campaña de sensibilización entre la gente para prevenir los riesgos posibles. Todo un plan mediático por radio, prensa y televisión fue lanzado hace varias semanas para alertar a la gente sobre los riesgos que supone ver una carrera deportiva mecánica como esta. Y a pesar de todo eso, los riesgos acechan a la vuelta de la esquina, por lo que la atención de los pilotos sigue siendo primordial. ¡Suscríbete al canal!